Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 18 Versos del 12 al 14 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va a buscar la perdida? ¿Y si la encuentra? En verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.